y así quedó bien cambiadita sofía hola sofía hola cómo hace la vaca cómo hace la vaca que se pare y todos modos está limpia cómo hace la vaca muy bien como hace la vaca muy ahorita anda feliz sofía porque miren cómo anda vestida bien bonita se ve bien bonita se ve usted verdad tiene un besito sofía anda distraída con todos los niños que andan pasando por ahí y pues así dejó el arreglo en la decoración misa le faltaba por acá pero ya terminó creo que ahorita se anda cambiando la misa se anda cambiando porque ya van a venir los invitados y pues hay que estar presentaditos qué te parece el vestido de la sofía rossi te gusta que eres uno así hola 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 diga y dice hola hola ella dice hola pero no quiere decir ahorita hola 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 ya es hola dice cómo están diga sofía es bien juguetona por eso Sofía es bien juguetona mira vas acá mira vas cuásenmela cuásenme esa muñecota como que no se va a reír hoy como que no se va a reír quiere tomarse una foto si vamos pues nos tomas una foto no se va a reír hoy o ahí ah de allá ahí ya se va enfocando la foto ahí 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 Sofía 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 ahí Sofía toma la otra como entonces así la estamos pasando con Sofía hoy mire para allá pues Sofía mire bien pues mami 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 bueno como se siente hoy usted Sofía como se siente usted muy bien muy bien me siento feliz porque hoy estoy cumpliendo un año y dentro de 14 estaré cumpliendo 15 dime un abracito dime un abracito dime un abracito a mi otra foto pero que se mire bien el uno mira mami como va el apoyo como va el apoyo vamos a ir a ver como huele a pollo y si nos vamos a robar un pedazo Rosy vamos a robar un pedazo como pesas vos Sofía y es que no has comido está la Jocelyn hola Jocelyn ahí viene la mamá de los pollitos pero ahí está el pollo vamos a ir a ver cómo reacciona mi mamá al ver a Sofía al ver a Sofía así de cambiadita mi mamá se está cambiando me imagino para poder llegar a la fiesta buenas mire mire quien la vino a ver me vino a ver a la reina Sofía como le queda el vestido le queda bien bonito le queda bien bonito y ese es el que no ese no es el que le regalamos el otro va a ser para el culto para la iglesia entonces salud de ahí a las personas un saludo para todos nuestros amigos amigas gracias de mi madre por un año más mi amor por cumplir un añito que Dios le ha concedido me ayuda me ayuda me ayuda te quiero embriar como es que están están sucios verdad bueno ahí está Misha ya te vas a bañar ahorita se le va el color ahora que bonito porque se le va el color porque solo en el sol te deberías pasarle un trapito mira bien bonita verdad bueno me la voy a llevar pásenla en esta hora vaya vaya que les vaya bien ya ahí venimos ahí llegan que digan ahí venimos bueno pues Sofía ya te vieron ya te vieron ya te vieron tira un besito tira un besito tira un besito pues ya te vieron Se van a caer Ahí están tomándose fotos Cuidado Así como lo ven, eso lleva medio día de trabajo Y cómo se siente la mamá Bien, bien Andan combinando Hola, buenas tardes a todos Que nos dejen Pues me siento muy feliz Gracias a Dios Me da un año, ¿verdad? Había ganas de seguir Vaya El ciervo feliz también va a ciervo Sí Lleva aquí la pierna de collo Pierna de collo Coyo es el grito Una gran tortota de jamón Bueno, entonces Ya van a venir los invitados Ya van a venir Ya no tardarán Cuando uno Dejemos una hora y llegamos una hora después Cumplido Eso es cierto Y aquí en Guatemala son raros Los que ponen la balbosa en punto Bueno, al menos yo trabajando A laguna A laguna y media Nos estamos comiendo la muerte Eso es cierto Ya estamos acostumbrados Es tradición Hoy día lunes también De veras, vamos Hoy día lunes Ya se casó la gallina Doña Odi ¿Qué pedazo me va a dar usted a mí? El pedazo que elija al que se lo va a comer Pero yo no le puedo decir Esto es lo que va a comer Porque ahí cada quien Depende de lo que le guste A él, dele alas Señor Elsa Señor Elsa ¿Cómo está? ¿Dónde está Sergio Elsa? Ya está, hola Aquí estoy comiendo Chicharrones Chicharrones, señoreal Chicharrones de pollo Ahí está doña Lucía Hola doña Lucía ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? ¿Quiere pollo? ¿Va a querer pastel? ¿Qué le gusta? ¿El de turrón o el frío? El frío ¿El frío va? Ah, para mí el frío Para el calor Si me van a dar un pedacito O sea, de chocolate ¿De chocolate? No, 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 no No, no, no Bueno, entonces Ahí vamos a ir con el ciervo A ver si conseguimos Aunque sea un panito De aquetzal Pero lo traemos ¿Eso no es bueno? Un pan de Japón Un pan de un pan Bueno, entonces ¿Y eso para qué es? Ese es para hacer un rico chau men Ah, chau men Creo que es para Lo que se va a llevar la iglesia Que se va a hacer Culto Porque yo solo Sé que Pueblo frito Y yo no sé Esto es un almuerzo Las semanas están haciendo Ajá ¿Y cómo vas a hacer Para el trecho Para la iglesia? Ah, es que va a haber culto también Sí Inyección de gracias Bueno, entonces Ahí está el osito Miren Qué cómodo está el osito Él Cuidado ahí porque Cuidado ahí porque Está Quierta ver que calle Díselo No, viera que él Él no es así como que Lo ve comer a usted Y le mete La boca Ahí está Cerquita Ajá Usted le puede poner Un pedazo de pollo A la par No se lo come Bueno, pues Entonces Dale un besito Ese Eso es bien juguetón Un pedazo de pollo Un pedazo de pollo Un pedazo de pollo